El diputado José Luis Ramón Tiene la palabra el diputado José Luis Ramón. Celebro tener la posibilidad de participar en uno de los tres poderes más importantes del Estado argentino y que nos podamos expresar libremente sobre esta situación que está padeciendo el Estado de nuestro país hermano de Bolivia. Y la verdad que, y digo y quiero poner el acento en el Estado porque el principio de la autodeterminación de los pueblos es algo que no podemos olvidar de ninguna manera, sobre todo porque el orden que regía hasta el día domingo en este vecino país era un orden constitucional, válido. El segundo de ellos es la legitimidad, es decir, el hombre, el presidente y el gobierno de Bolivia había sido elegido en elecciones libres y democráticas. Y de alguna manera este presidente a quien las autoridades del ejército, de la policía y alguno que otro dirigente de la oposición le sugirió la renuncia, no es más ni menos y tenemos que hablar con palabras claras porque desde el punto de vista institucional todos los países que formamos parte de la América del Sur tenemos que dar un mensaje claro y de garantía de estas repúblicas y de estos regímenes de gobiernos democráticos que mucha sangre nos costaron a cada uno de estos Estados. Por lo tanto, esa sugerencia dada por los jefes militares y policiales de que el presidente Evo Morales debía renunciar, no es más ni menos con todas las letras del castellano, un golpe de Estado perpetrado contra un gobierno elegido de manera libre y democrática. El gobierno había sido elegido para que terminara su mandato el presidente Evo Morales en el mes de enero del año 2020. Eso no se puede interrumpir. Nosotros no podemos disfrazar de cualquiera fuere la forma de aquello que políticamente hubiera ocurrido dentro de un Estado constitucional, tratar de desvirtuar y no decir aquello que debemos como un Estado y una República democrática, un golpe de Estado es un golpe de Estado en todas sus letras. Por ello, nosotros formando parte de un país en el que desde el año 83 venimos teniendo gobiernos que han sido elegidos, hemos logrado consenso tan importante que desde mi generación y la de todos aquellos que vienen debajo nuestro han tenido la suerte de vivir en procesos de elección democrática y cada una de las leyes y de los procesos de reforma que se han producido en nuestro país lo han sido de esta manera en la que podemos discutir libremente. Por eso, desde nuestro bloque protectora queremos apoyar este proyecto de ley que le exija al Presidente de la Nación que deje de mirar para el costado y que declare de una vez por todas cuál es la posición de nuestro Estado en relación a este golpe de Estado que han sufrido nuestros hermanos de Bolivia. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Diputado.